Velan este miércoles los restos de un joven de 22 años que fue ultimado por un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre tras presuntamente agredir con una botella al oficial. El hecho ocurrió en la avenida Duarte Vieja en Santo Domingo Oeste y nuestra compañera Maylen Reyes se trasladó a la zona para ampliarnos la información. Adelante Maylen, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. Justamente en esta zona fue donde cayó abatido José Eduardo Peña quien según familiares tenía problemas mentales. Además aseguran que el joven tenía problemas en ambas manos por lo que descartan la versión de que la víctima agredió a la gente. Le tocó la mala vida, claro está porque la cogió, pero mi hermano en esta vida pagó mucha porque a mi hermano le cortaron sus dos manos, las dos se la amputaron. Mírenlo aquí, sus dos manos. Luego de eso se quema y la amputan la otra mano. Él no le dio ni uno ni dos, él le dio siete. En el vidó está, claro está, que él le da tiro a mi hermano. Mi hermano pide un cilio, se pega de la pared. Expresaron que el joven había intentado quitarse la vida tras perder la movilidad de sus manos. Se ponen locos, mental depresivo, andaba en la calle. Una cámara de seguridad captó el momento cuando el agente de la DGC le propinó un disparo a José Eduardo quien cayó frente a un negocio de venta de comida. Personas que presenciaron el incidente pero que no quisieron hablar en cámara expresaron que el agente de la DGC se defendió. Este equipo de Noticias Telemicro trató de comunicarse vía telefónica con el vocero de la DGC de Roberto Valenzuela para saber el estado de salud de la gente pero fue imposible. Con esta información retorno al set de noticias.